El Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, el Buró de Homicidio, continúa investigando un tiroteo que ocurrió aproximadamente a las 13.58 de la mañana en la zona de la 152 Avenida con la 75 Calle del Suroeste. Según se informan los investigadores, una llamada a través del 911 se recibió y escucharon varios disparos en el parqueadero del edificio donde están estos apartamentos localizados. Cuando llegaron las unidades fue cuando descubrieron que había una señora que había sido baleada y después llamaron a la unidad de rescate y desafortunadamente ella fallece en la escena. El individuo responsable por este incidente también intentó a quitarse la vida con la misma arma de fuego por él fue trasladado hacia el Kendall Regional Trauma Center donde se encuentra en cirugía en estos momentos. La condición de él todavía no ha sido confirmada. Sabemos que la señora es una señora de la raza blanca de 45 años de edad y él de aproximadamente 55 y 56 años. Lo que sí sabemos es que esto posiblemente puede ser por cuestiones domésticas. Sabemos que este es un matrimonio que recién estaban separados y hubo un altercado verbal que obviamente escaló a algo muy trágico. Esto nuevamente nos recuerda que el mes que viene, el mes de octubre es el mes nacional de violencia doméstica y nuevamente nos recuerda de hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede terminar la violencia doméstica si no es atendida. Hay muchas leyes y recursos disponibles para las víctimas de violencia doméstica.